Música No la tendría, no se lo puede mencionar, pero si les comento y les adelanto que estamos trabajando en este sentido para prevenir lo que al final de cuentas es nuestro trabajo. El próximo sábado estaremos nosotros arrancando una exposición de murales que un grupo de 30 jóvenes van a participar en esta exposición, los cuales concursaron para entrar en esta pinta de murales. El sábado, si les comento, nosotros estos programas el segundo, el año pasado se trabajó con estos 30 jóvenes, los cuales se rescataron de un grupo de pandillas y son los que están organizando, digamos, un concurso para darles nosotros el municipio, que es a lo que nos comprometeríamos, los espacios para que los chavos tengan en donde expresarse y así evitar que no nada más en los señalamientos, sino en todas, en las casas de habitación, en todo el centro histórico, se haga este tipo de gratitud. ¿Cuántos señalamientos se tienen en los señalamientos? ¿Cuáles son los principales puntos donde se localizan esta exposición? Mire, pues es principalmente en las colonias, las casas de habitación, las que nosotros tenemos detectados, las escuelas, también las instituciones, más bien los espacios deportivos, también hemos detectado que tienen este tipo de problema. Por eso que el sábado vamos a arrancar ahí en el Palacio de los Combates, en la colonia Santa Fe de los Humanos, para rescatar estos espacios y principalmente darles a los jóvenes la oportunidad de que ellos se expresen y pues evitar y prevenir el gratitud y batalla. ¿Cuántos grupos vecinales ya? Tenemos 450 comités ciudadanos a la fecha. ¿Los resultados de estos comités? No, pues han sido varios. Por lo pronto ahorita ya es uno de ellos, que es Patrulla de mi Seguridad. Los vecinos se han logrado organizar para ellos, cooperar, porque ellos ponen el 50% del costo de la patrulla para que sea una patrulla que vigile exclusivamente su zona. Por decirle al uno de los dos, pero lo que les comentaba ahorita de Espacio Seguró para todos, que se organizan los vecinos y logran señalizar sus colores.